Ok, a ver, que empiece solito es el acordeón, compadre, a ver si te gusta, Dianita, se llama Mi enemigo el amor Y los manos chillen Cántala con nosotros, cántala con nosotros, Juan Palumpe Que por dos vuelve benzo, entre más amor, más celo, y entre más amor, más llanto Cufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, los dudos quería al matarme, mi enemigo era el amor Hervía su amor por su risa, reclamarle a lo tonto, y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras, crucé de mi compañera, no me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Y al marrillo me chico Su corazón Y al marrillo me chico Su corazón Lloré como un chico Y con el llanto en los ojos me abrazó y me dijo amor Juro a ti, Dios Mi universo y mi destino es tu amor y tu cariño Y a la zona, por favor Arriba la mujer No te cacho, oye Y por amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Su lastimado y ofendido Me dejaba su cariño, Dios mío Y con el llanto en los ojos me abrazó y me dijo amor Juro a ti, Dios Mi universo y mi destino es tu amor y tu cariño Y a la zona, por favor Me regalan un aplauso a Dianita, por favor, un aplauso a Dianita Con toda la alma, mi hija Con todo cariño de parte, amigos los de Cachucha Para que nos sigan en las redes sociales Estamos estrenando 30 mil seguidores ahí en la página Y esperemos el día de hoy Se sume mucha gente de Santiago con Grimpo Michoacán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video